Hoy vamos a hacer una bebida desintoxicante, una bebida verde, como ustedes la quieran llamar. Lo importante es que es una bebida que tiene mucho alimento, que tiene muchas propiedades, que sí que dice que depura el cuerpo y muy felices, pero lo importante es siempre acordarse de que después de todas las publicidades que hay, lo importante es que sea sano. Y que es de verdura, que se la podemos dar a los niños, se la podemos dar a la gente mayor, siempre para todo el mundo, eso es lo importante. Yo, como en mi caso hace mucho calor en donde yo vivo, le voy a poner dos vasos de agua muy fría, ¿vale? Le vamos a poner un manojito de perejil, le ponemos un trocito de pepino, ¿vale? Un buen trocito de pepino, un plátano, en mi caso de Canarias, el zumo de un limón y un buen manojo de acelga. Continuamos. Todo preparado, hemos cortado los plátanos, hemos cortado los pepinos en trozos para que sea más fácil a la hora de batir y hemos puesto el zumo de un limón. Ahora ya sería todo llevarlo a una batidora. Si no tienen, yo lo voy a hacer en una batidora de vaso. Si no tienen, lo hacen en una batidora de mano. Primero, lo que haremos es echar los dos vasos de agua. Y los dos vasos de agua. Echaremos el zumo del limón. A continuación, iremos echando todo el plátano. Los pepinos. Todos los pepinos, todo. Y el perejil, todo junto. Y el perejil. Y ya por último, todas las cerdas. Una vez que hemos metido toda la acelga, ya solo nos queda batir. Tiremos todo hasta que esté todo bien batido. Cuando lo tengamos todo bien batido, ya solo quedará servir. Y listo para disfrutar. Espero que os guste y está muy rico. Se los recomiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!